¡Jamás! SCP-4710 Neutralizado Shin Gojira Procedimientos especiales de contención Ninguno Los restos de Shin Estevez Están presumiblemente en posesión de la coalición oculta global SCP-4710 fue un fenómeno en la cabeza de Shin Estevez Un empleado de oficina de Marks & Spencer Group PLC En Westminster, Londres Se expandió de aproximadamente 57 centímetros A más de 6.4 kilómetros de diámetro Resultando en un escenario de mascarada rota de clase B-M Este evento comenzó el 7 de julio del 2019 Poco después de las 9.15 horas, hora local Y continuó por 24 horas Durante este tiempo, la cabeza del señor Estevez se expandió a un ritmo de aproximadamente 0.7% por minuto Su cabeza era completamente inmune al daño y no se veía afectada por su propio peso Aunque su cuerpo fue aplastado por su cabeza dentro de 8 horas Un cronograma apropiado de la existencia de SCP-4710 ha sido proporcionado a continuación Este cronograma se basa en registros telefónicos, informes de noticias, informes de personal y entrevistas en sobrevivientes de Londres Hora 0.900 El señor Estevez es visto por un compañero de trabajo tomando café en la sala de descanso en la sede de M&S 0.915 El señor Estevez intercambia cumplidos con un compañero de trabajo en el baño del cuartel general de M&S 0.930 Tentativamente identificado como el punto en el que SCP-4710 comenzó a expandirse 11.30 El señor Estevez pide ayuda ya que su cabeza se ha atascado entre las paredes del baño El señor Estevez es incapaz de alcanzar la cerradura del cuarto Y otros empleados se niegan a gatear por debajo de la partición del cuarto para desbloquearlo Estevez sigue atascado 12.00 La expansión de la cabeza del señor Estevez rompe los tabiques de los cuartos Sus compañeros de trabajo marcan al 999 Debido a la naturaleza del evento, los operarios creen que la llamada es un chiste 12.45 El primer video público de este evento se publica en YouTube Filmado por un compañero de trabajo, tiene una duración de 10 minutos Y muestra al señor Estevez sentado en el cuarto mientras su cabeza se expande 13.30 La cabeza del señor Estevez se hace lo suficientemente grande como para atravesar el techo y penetrar el segundo piso La evacuación resultante de la oficina central de M&S y las llamadas al 999 atraen la atención tanto de las autoridades locales como de la fundación 13.47 Un agente de la fundación llega al lugar disfrazado como parte de un equipo de paramédicos e informa sobre la naturaleza del evento 14.5 El destacamento móvil PI1 Urbanitos es enviado para investigar la anomalía e intentar contenerla El destacamento móvil Gama 5, maniobras distractivas, se encarga de controlar el flujo de información dentro de los servicios civiles de emergencia 17.30 PI1 Llega a la escena La cabeza del señor Estevez se ha expandido a casi 13 metros de diámetro para entonces Aunque su cuerpo ha sido aplastado por el crecimiento, su cabeza continúa expandiéndose Notablemente, su cara no se ha expandido con el resto de su cabeza 17.40 Los gritos de ayuda del señor Estevez han degenerado en peticiones de muerte y su cabeza amenaza con liberarse del edificio de M&S PI1 Decide neutralizar la anomalía, pero sus intentos son totalmente infructuosos y no dañan la cabeza del señor Estevez de ninguna manera 17.55 El oficial de la Fundación The Guardian Londres decide reorientar la contención hacia el control de la información El destacamento móvil Beta 7, bateriales menigrosos, es enviada para acomodar el área bajo el pretexto de una amenaza de bomba sucia y manejar a ocuparse de testigos 18.30 La cabeza del señor Estevez se ha expandido fuera del edificio y hacia las manzanas adyacentes de la ciudad Los primeros informes noticiosos indican que la historia encubierta de una bomba sucia ha sido momentáneamente exitosa 19.00 Los rastreadores web de la Fundación comienzan a identificar videos y fotografías en línea asociados con SCP-4710 El reporte de noticias BBC sugiere que la historia de la bomba sucia puede ser falsa y entrevista a uno de los compañeros de trabajo del señor Estevez El departamento de desinformación dirige todos los recursos disponibles para manejar estos incidentes 19.30 Un representante de la COG se pone en contacto con la Fundación y recomienda que se retiren de Londres Los agentes de la coalición oculta global invaden la zona camuflados de personal militar británico 20.00 La verdadera naturaleza de SCP-4710 se ha hecho evidente para la población civil Además de comentar la naturaleza de la situación del señor Estevez Los medios de comunicación mundiales, así como los videos y fotografías de aficionados Empiezan a centrar la atención sobre el personal de la Fundación que se encuentra en el lugar Y sugieren que puede haber una conspiración más amplia 20.30 Citando los intentos fallidos de contención La indeseada atención que se está presentando al personal de la Fundación Y la presión política que están ejerciendo la COG y el Reino Unido El Consejo de Supervisores vota a favor de que los destacamentos móviles PI1, Gama 5 y Beta 7 se retiren de Londres 20.45 Los supervisores 3 y 6 son enviados a un comité COBR Sala de reuniones de la oficina del gabinete Con el primer ministro Representantes del Consejo de Jefes de la Policía Nacional Las Naciones Unidas Y la Coalición Oculta Global Para trabajar en estrategias para neutralizar a SCP-4710 Y evacuar Londres de forma segura 21.00 El representante estadounidense propone el uso de armas termonucleares Contra la cabeza del señor Esteves La propuesta es rechazada debido a la densidad de población en el lugar donde se encuentra el señor Esteves Y a la dificultad de evacuar Londres dentro del plazo previsto De las 21.00 en punto A las 0.500 Se presentan varias otras propuestas para neutralizar a SCP-4710 Estos incluyen la introducción de neurotoxinas Armas termonucleares insertadas dentro de SCP-4710 por medio de bombas antibunker Y congelación criogénica desde el interior Todas las propuestas fueron descartadas Ya que ningún medio de perforar la piel del señor Esteves Ha resultado excitoso Y no hay evidencia de que le quede un cuerpo que pueda ser infectado por un veneno 0.500 El representante estadounidense Propone el uso de armas termonucleares por tercera vez Se le pide que abandone el comité 0.510 Las tensiones surgen en el comité COBR Cuando O6 Cuestiona por qué el representante americano no fue expulsado antes Después de un enfrentamiento físico con el primer ministro y O6 Se les pide a ambos supervisores que abandonen el comité 0.525 El contacto británico de la fundación nos informa de que nuestra presencia Ya no es necesaria en Londres Y solicita que todo el personal de la fundación que aún se encuentre en la ciudad Se retire inmediatamente 0.730 A esta altura El crecimiento exponencial de la cabeza del señor Esteves Ha resultado en una expansión a casi 3 kilómetros de diámetro El comando supervisor vota por declarar un escenario de mascarada rota de clase BM 8 a favor y 5 en contra 0.935 Sin previo aviso y contra toda evidencia previa La cabeza del señor Esteves explota violentamente La consiguiente onda expansiva y expulsión de líquido cefalorraquídeo, sangre, hueso agrandado y vísceras Arrasan la mayor parte de Westminster Y causan varios cientos de miles de víctimas Incluyendo la muerte de la mayoría del gabinete británico 10 en punto La coalición oculta global coordina con las fuerzas armadas británicas Los miembros sobrevivientes del gabinete Y los trabajadores de emergencia Para proporcionar ayuda y mitigación de desastres 12 en punto SCP-4710 Es declarado neutralizado Ningún video o imágenes de satélite Han sido capaces de apoyar una explicación concluyente Para la neutralización repentina de 4710 Sin embargo, varios testigos sobrevivientes Reportaron una mano enorme con un alfiler de plata Descendiendo de una nube Inmediatamente antes de la explosión Se están llevando a cabo más investigaciones Y ahora Unas palabras del Doctor Quack A ver, a ver, a ver A ver A ver Qué diantres acabo de leer Esta anomalía Grita absurdo por todas partes Todas partes Incluso Busqué el guión J varias veces Mientras continuaba la lectura Un pobre sujeto Termina con una cabeza creciente e indestructible Estados Unidos quiere lanzarle bombas Hmm No Esto simplemente no me convence Parece que más bien es una especie de Engañabobos Cliché estereotipado Incluso el nombre es una referencia a Godzilla Si un mecanita gigante Hubiera aparecido para pelear contra la cabeza Mientras luces de colores iluminan a un grupo de jóvenes con energía Sería el colmo El colmo de los colmos Sin embargo Es interesante Se habla de un escenario de mascarada rota Muy próximo También Es interesante como una persona completamente normal Puede volverse anómala de un momento a otro y sin siquiera buscarlo Para mí Y suponiendo que el artículo no sea un engañabobos Es una clara muestra De estar en el lugar equivocado En el momento equivocado Soy Jo Su narrador Y los espero en la siguiente lectura Y es hora De mandar los saludos Un saludo para Kevin Solórzano Isaac Córdoba Cristian Palacios Lucio Esed Kaiser Carlos Enrique Mario Torres Flores Poeta Black Soner Domenico Novari Fénix Araizu Chincha Jean Moyan Emma Spectrum Fundación SCP Giran Sichman Roquín Poilo Occidente Sergio Occidente Ariel Antonio RM Gonzalio Ghost Valentina Zetacá José Velarde Belén Villegas Román Pérez Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Discord Incluso pueden encontrarme en SCP Amino Y les recuerdo Que si quieren un saludo deben dar like Y compartir La publicación en Facebook No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura